A nombre de aquellos que hemos sido distinguidos con el Premio Nacional del Deporte del 2009, le queremos decir, señor presidente, a usted y al pueblo de México, que nos sentimos profundamente orgullizados de ser mexicanos y que estamos comprometidos con las mejores causas de la nación, y entre ellas las del deporte y la cultura física. Como ya se ha hecho tradición cada que se celebra un aniversario más de la Revolución Mexicana, la mañana de este viernes el presidente Felipe Calderón entregó el Premio Nacional del Deporte. Reciben de ustedes, presidente, el alto honor que significa el Premio Nacional del Deporte del 2009, que es la más alta distinción que otorga el Estado mexicano a sus atletas, a sus entrenadores y a quienes contribuyen al impulso del deporte mexicano. De manos del mandatario, los deportistas Paola Espinosa, y el entrenador Rafael Alarcón recibieron su premio. En un acto realizado en el Jardín La Ondonada de los Pinos, los deportistas escucharon el discurso del presidente, quien mencionó sus logros y los puso como ejemplos para la sociedad mexicana. Tenemos que hacer deporte por razones de salud, hacer deporte por razones de mejor sociedad. Y estoy seguro que el deporte y el testimonio de nuestros atletas que hoy reconocemos son precisamente el incentivo que falta, entre otras cosas, para que México cambie. En el deporte como en la vida, la gloria pertenece a aquellos que se atreven a soñar en grande. Al término del evento, los galardonados se mostraron contentos y agradecidos por el reconocimiento. No me la podía creer, yo creo que ni desde ayer me la podía creer, no pude ni dormir, pero muy contento, muy feliz, sobre todo porque es un reconocimiento en forma general para el deporte paralímpico, para todos mis compañeros y obviamente en lo particular también. Es un honor, la verdad, estar con grandes personajes del deporte mexicano, que ya son historia, y me gustaría llegar igual que ellos. Es un plus a mi carrera y lo agradezco mucho porque sigo adelante y mi familia también está muy contenta compartiendo este premio conmigo aquí.